María Luisa Godoy considerada la mejor animadora en la historia del Festival de Viña En una encuesta que hicimos aquí afuera recién Es que primero hay que hacer patero, Julita Hay que hacer patero Técnica periodística que me enseñó usted La María es natural Mira como saluda a su gente, a su público Se está sacando la foto María Luisa Custas Que se saque, pincha la María y no vaya a salir como la Carola de Mora Contenta, con energía, motivado, creo que, gracias mi reina Creo que hemos tenido un festival increíble Con artistas que hace tiempo no veíamos Una Quinta Vergara hasta el cierre repleta Que los números de cierre podrían ser los números de obertura Nos hemos tenido, de verdad, aquí estamos muy contentos Un gran festival Julita me dice que el pinche no te olvides de sacarlo Porque ya sabemos lo que puede pasar Te mando un besito, no te preocupes, Julita Que esto es para ir mermadita Tú lo sabes muy bien, ir mermadita a la Quinta Sí, pues, Julita ¡Ay! Me confunden entre mi animadora A veces uno Ella es la versión linda, yo la versión alifre Y va a decir algo que mejor Oiga, querida Bueno, ¿qué pasó con la gaviota para Anita? Bueno, ella lo dijo Lo he visto en las redes Se agarraba y decía Ella no supo que se entregaba a otra O se confundió O no lo sé Ahí dio la explicación ella Nosotros, obvio que pensábamos que estaba ahí atrás Entonces dije, ay, la voy a ir a buscar Y Anita, Anita Le empiezo a preguntar a todos Y Anita, ay, no sé Yo la voy a ir a buscar hasta el peaje No, yo la voy a ir a buscar hasta la escalera Porque fue que no puedo dejar a Pancho solo en el escenario Y ahí empecé a recibir instrucciones Parece que se fue Parece que se fue Y bueno, y sinceramos lo que estaba pasando Arriba del escenario Y después hablamos con ella abajo Y estuvimos con ella Y en algún minuto me dijeron Se fue Y yo digo, uy, parece que se fue Porque me informan que se fue Y además los camerines Tú los conoces Están mucho más lejos No voy a pegarme el pique ahí Dejar a Pancho Solo en el escenario Como sin ningún artista Y ahí eso fue lo que sucedió Que a mí me parece una anécdota El festival divertida Y donde ella fue la primera en decir Ah, en la calle Sí, ella subió a sus redes La explicación Pues ella decía Yo ya estaba pilucha Ya me iba Oye, no se puede entregar La gaviota después Porque Daniel Merino Algo explicó Yo pensé lo mismo Dije, entreguémosle la gaviota ahora Y Daniel Merino Y la productora dijo No, los premios Se entregan arriba del escenario Oh, entonces hacemos un llamado A Anita para que venga hoy día Está en Brasil Pero ¿alcanzará a llegar? No, pero Anita va a estar Muchas veces en el Festival de Viña Va a tener muchas oportunidades Y es adorable Y se mandó un show extraordinario Ha sido un gran festival Así que estamos súper contentos Oye, bueno, ya Quedan pocas Dos noches quedan Dos noches, ya nada ¿Cómo evaluas tú la animación? Tú y Pancho No, claro que sí No, pero ya Un 7 para María Luisa ¡Ay, gaviota de oro! Para María Luisa Godoy Pero se la ha dado el 3 No, pero lo han hecho bien Como ha visto tu compañero Pancho Pero es que lo adoro Lo hemos llevado muy bien Ha sido un agrado trabajar con Pancho Nos queremos mucho Creo que se ha notado en el escenario La química que tenemos Y estamos contentos Contentos de trabajar juntos De este desafío De un festival tan bonito Que además Es un festival distinto Que ha ido para la reconstrucción Donde llegan útiles escolares ahí Donde la gente puede depositar Desde distintas partes del mundo Y con gran parrilla de artistas Que creo que también Ayuda a unirnos a todos A subir el ánimo No, yo estoy muy contenta Y el humor Se lució Lucho, ¿ah? Sí O sea Oye, se luchó Lucho Y Luis Y bueno Todos los Luises Todos los Luises Los Luises se han luciado Fue muy divertido Estuvo graciosísimo ayer Lo disfrutamos Creo que fue una gran noche Oye, bueno Nosotros te queremos desear Todo el éxito del mundo Vamos, Mari ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Te vamos a tener o no? Pero ¿y cómo puedo saber eso? Yo depende de quién se gane el festival No tengo idea Preguntémosle a Pedro Angel Pregúntale a Pedro Angel Besito Llamen a Pedro Angel Para preguntarle Julita Ya Aquí estamos en la salida La gente Le entrega cariño Nosotros vamos a seguir acá Esperando a Pancho Apenas salga Nos comunicamos con usted Le tengo una cazuela a Pancho Así que seguramente va a salir por acá Vamos a estar analizando Todo lo que sucedió anoche Especialmente con Anita Y esta gaviota de oro Que no se le pudo entregar Que ahí la Mari Daba las implicaciones del caso Después de estos 20 segundos Ya comenzó Escolares en Tricor Encuentra todo lo que necesitas Para el regreso a clase No te pierdas escolares Solo en Tricor Y Tricor.cl Ahí veamos La playa de Reñaca En este día tremendamente soleado Caluroso Le debo decir Por Dios que está caluroso Para ponerse negro Y día la ha hecho un test Vemos la playa de Reñaca Y seguimos transmitiendo En vivo y en directo Desde la terraza Del increíble hotel Monte Carlo Que nos han tratado Espectacular Y anoche se vivió Una jornada En donde también Hubo desorganización Algunos dicen Que fue culpa del artista Otros dicen Que fue culpa De la organización ¿Qué fue lo que pasó Anoche con Anita? Vamos a desmenuzar Todo lo que se vivió En la cuarta noche Del festival Donde Anita cerró Esta jornada Llenando de ritmo La Quinta Vergara Donde todos Coyaron sus canciones Bailaron La verdad Hizo un espectáculo Digno de una obertura Como lo decía María Luisa Godoy Hay que reconocer Que Anita sorprendió La Quinta Vergara Ayer Hay muchos que la conocían Y otros que no la conocían Tanto Que a lo mejor Al escuchar sus canciones Recordaron quién era Esta artista Pero la verdad Que su despliegue escénico Es notable A mí por lo menos Me gustó mucho A usted Aunque a pesar de que Vamos a seguir comentando Sobre la polémica de la noche Así es Pero nos está llamando Nuestro querido Nachito Pau ¿Está con Pancho?